¡Hola amigos de TOXX! Hoy día hablaremos de un tema informativo considerado como noticia mundial y tranquilizadora. Científicos alemanes mencionan que la vacuna contra el coronavirus estará lista en unas semanas, pero antes quería decirles algo importante. Amigos de TOXX, por esta vez pido disculpas por no hacer un TOXX, como a ustedes les encanta, pero vi factible hacer el video de esta gran noticia. La empresa CureVat, con sede en Tuvinga, se encuentra investigando una vacuna contra el coronavirus con una elevada presión fruto de la gran cantidad de contagiados y fallecidos que se multiplican alrededor del mundo. Actualmente, a nivel global, los afectados superan los 147 mil casos, mientras que las muertes ascienden a 3.199 en 140 países. Los test de la nueva vacuna podrían empezar a principios del verano, según la empresa que la investiga. Aunque la vacuna está desarrollándose en territorio alemán por la empresa CureVat, esta empresa será comprada por el mismo presidente de los Estados Unidos, para adjudicar la vacuna a nombre de los Estados Unidos de América y tener el poder económico y político de todo el mundo. Eso manifiesta un periódico estadounidense. Esta situación está creando una disputa económico-político entre los dos países implicados. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está tratando de conseguirla por todos los medios. Intenta atraer a los científicos alemanes que están trabajando en la vacuna hasta Estados Unidos, mediante elevadas donaciones financieras para poder asegurarse los derechos, según informa el periódico Die Well. De este modo, la vacuna sería únicamente para Estados Unidos, afirmó al diario una fuente próxima al gobierno alemán. Berlín, por otro lado, quiere asegurarse de que la vacuna se desarrolle también en Alemania y en Europa, y también le estaría proponiendo condiciones financieras interesantes a la empresa, para que la investigación se quede en Alemania. Desde el punto de vista de los funcionarios del gobierno, la disputa entre Alemania y Estados Unidos se extiende más allá de la legalidad. La venta de una empresa con un medicamento vital es cuestión de seguridad nacional. También, los controladores fronterizos deberían ayudar a combatir la inmigración ilegal, y la trata de seres humanos y prevenir cualquier amenaza a la seguridad interna, el orden público, la salud pública y las relaciones internacionales de los estados miembros. Otras compañías también están investigando una vacuna del coronavirus. También cabe resaltar que hay científicos israelíes y chinos, que ya están cerca de encontrar la vacuna contra el coronavirus. Aunque, en opinión personal, no me interesa quién la desarrolle, pero sí me interesa que la comparta y el país que la tenga, no se aproveche de esta desgracia que aqueja a todo el mundo. Ahora sí amigos, espero te haya gustado este video informativo y más noticiero por tercera vez. Ahora sabiendo que ya viene la vacuna contra el coronavirus, ¿seguirás comprando en los supermercados y gastando tu dinero? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Pero antes de despedirme como Top X, te pido que guardes la calma, no vayas a los supermercados y compres desesperado, ya que los casos de coronavirus han disminuido y están apareciendo los casos que se han recuperado de forma espectacular y además la vacuna está muy cerca. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.